Graficaremos. Para ello recordar que el gráfico de la función raíz cuadrada es como vemos por acá, así. Ahora, para graficar esto por medio de traslaciones, primero, el número que está más cercano al x es acá el más 4. Como está más 4, entonces retrocedemos 4 unidades, pero recuerda que si estuviese menos 4, más bien lo adelantarías, ¿de acuerdo? Entonces, 4 unidades, así para este lado, acá está el menos 1, menos 2, menos 3 y por acá está el menos 4, así que más o menos por acá. Hasta acá va a retroceder más o menos el gráfico, sería algo así. Listo, ahora, viendo a este número, el número es más 4, acá sí, con el signo que representa, más 4, significa que vamos a colocar este mismo gráfico, pero 4 unidades arriba, o sea, más o menos sería así, ¿verdad? Si lo hacemos subir, o sea, es como si se hubiera elevado 4 unidades, por eso acá está el número 4, ¿de acuerdo? Así. Y este punto ahora sería, a ver, primero se ve acá en el eje x, menos 4, ahora, ¿a qué altura representa este punto? Al punto 4. Listo, también podríamos saber qué punto es esto, intersección con el eje y, se halla, haciendo x, 0, a ver, si x fuera 0, más 4, 4, raíz cuadrada de 4 es 2, y vas a este 4, 6, a la altura 6. Y listo, lo que pinté acá con amarillo sería el gráfico. Y listo. Y listo, lo que pinté acá con amarillo sería el gráfico.